¡Sacarito! Así se canta, así se baila, todos con gusto hasta amanecer Abrazaditos, bien changaditos, así da gusto amanecer Abrazaditos, bien changaditos, así da gusto amanecer No te olvides, después del gusto de estar contigo, solo te pido No te olvides, yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Así se canta, así se baila, todos con gusto hasta amanecer Así se canta, así se baila, todos con gusto hasta amanecer Abrazaditos, bien changaditos, así da gusto amanecer Abrazaditos, bien changaditos, así da gusto amanecer Después del gusto de estar contigo, solo te pido, no me olvides Después del gusto de estar contigo, solo te pido, no me olvides Yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Yo por mi parte, mi gran promesa, llevarte dentro del corazón Ay, ahora sí que estoy con gusto, ay, porque ya me divorcié Ay, ahora sí que estoy con gusto, ay, porque ya me divorcié Ya carajo bailaré, ya carajo gozaré Ya carajo bailaré, ya carajo gozaré Ay, no me quise alejarme ni olvidarme de tu amor Tengo la culpa de tu engaño, toda la vida sufriré Tengo la culpa de tu engaño, toda la vida sufriré Chú, 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 ya carajo 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 Sol, sol, sol tarijo Música Ay, cuando mires esa foto en la que estamos tú y yo Ay, cuando mires esa foto en la que estamos tú y yo Ay, cuando mires esa foto en la que estamos tú y yo Y pide el que me hizo olvidar Tantas promesas que tú hiciste, todo fue una falsedad Tantas promesas que tú hiciste, todo fue una falsedad Música Música Hay dos palabras y mentiras que tú hiciste, todo fue una falsedad Hay dos palabras y mentiras que tú hiciste, todo fue una falsedad Y en fortuna las heridas sea de ti que olvidé Y en fortuna las heridas sea de ti que olvidé Y en fortuna las heridas sea de ti que olvidé Y en fortuna las heridas sea de ti que olvidé Música Te doy gracias a la vida porque a mi lado estás Te doy gracias a la vida porque a mi lado estás La promesa sigue en ti para que amarlo hasta el final La promesa sigue en ti para que amarlo hasta el final Te amo tanto vida mía y de alegría soy feliz Te amo tanto vida mía y de alegría soy feliz Música Nuestro amor será un sueño, un sueño que es realidad Nuestro amor será un sueño, un sueño que es realidad Quiero que me sientas cerca en un susurro de amor Pero que me sientas cerca en un susurro de amor Enamorado me siento, mi destino eres tú Enamorado me siento, mi destino eres tú Música Tú iluminas mi camino cuando más triste estoy Tú iluminas mi camino cuando más triste estoy Único que yo te ofrezco mis canciones y mi voz Único que yo te ofrezco mis canciones y mi voz Mis locuras, mis pasiones, eres dueña de mi amor Mis locuras, mis pasiones, eres dueña de mi amor Música Has cambiado tú mi vida de bohemia y soledad Has cambiado tú mi vida de bohemia y soledad Me he ganado tu cariño contigo hasta el final Me he ganado tu cariño contigo hasta el final Le doy gracias a la vida porque a mi lado estás Le doy gracias a la vida porque a mi lado estás Música 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 Desde lejos he venido en busca de tu morada Desde lejos he venido en busca de tu morada Y aunque me cueste la vida tú serás mi enamorada Y aunque me cueste la vida tú serás mi enamorada Música Mañana madruga el pueblo a tu cuerpo aventurado Mañana madruga el pueblo a tu cuerpo aventurado Para escribir una carta y aunque tuya no me quieras Para escribir una carta y aunque tuya no me quieras Música Música Desde lejos he venido en busca de tu morada Desde lejos he venido en busca de tu morada Y aunque me cueste la vida tú serás mi enamorada Y aunque me cueste la vida tú serás mi enamorada Música Mañana madruga el pueblo a tu cuerpo aventurado Mañana madruga el pueblo a tu cuerpo aventurado Para escribir una carta y aunque tuya no me quieras Para escribir una carta y aunque tuya no me quieras Música 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 Pensando que ha de ser bonito, la vida destaco en mujer No ha pasado ni medio año, ahora lo que pensando estoy Que loco perdido estaría, para que yo me casaría Cuando estuve en la iglesia, porque yo no me escaparía Echó el enamorado, ahora aguanta El fraco no se va a casar nunca Si, 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 eso Báile nomás, báile, bíjate, bíjate, bíjate Hasta que el cuervo muere Ya toca a las seis de la tarde, a la iglesia entrando voy Ya toca a las seis de la tarde, a la iglesia entrando voy Para cumplir con la promesa que enamorado yo juré Con mucho amor y sentimiento, para toda mi gente linda Ay locamente enamorado, un día yo ya me casé Ay locamente enamorado, un día yo ya me casé Pensando que ha de ser bonito, la vida destaco en mujer Pensando que ha de ser bonito, la vida destaco en mujer No ha pasado ni cinco meses, ahora lo que pensando estoy No ha pasado ni cinco meses, ahora lo que pensando estoy Que loco perdido estaría, para que yo me casaría Cuando estuve en la iglesia, porque yo no me escaparía Arrepentido no, y ahora no más Estamos mi gente bonita Justo, baile, bíjate, eso Para mi gente del norte, de Huaca Que bien que baila la gente de los trabalos Y una, y chunguí Otra vez Y es Osvaldo Juanos, sí señor Y, 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 y Ahora, eso Ahora, sí El de Cuervo es el año Sergio Morales Amorcito, ¿cómo estás? Vengo a verte otra vez En ti pienso amorcito Quiero hacerte muy feliz Amorcito, ¿cómo estás? Más te quiero, te hablar yo En ti pienso amorcito Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Para la familia Como prueba de mi amor Y feliz Tu saludo muy especial En la capital de los ecuatorianos Ya la vengo de patarón Amorcito, ¿cómo estás? Tengo a verte otra vez En ti pienso amorcito Quiero hacerte muy feliz Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz En el segundo teclado Juan Carlos Morales Para las admiradoras El pombo tropical Hoy te entrego un instante Como prueba de mi amor Guárdalo en tu corazón Estas lágrimas de amor Hoy te entrego un instante Como prueba de mi amor Guárdalo en tu corazón Estas lágrimas de amor Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Te quiero, te quiero amorcito Eres locura en mi vida Te quiero, te quiero mi amor Quiero hacerte muy feliz Hasta las seis de la mañana Te quiero, te quiero amor Te quiero, te quiero amor Voy sin rumbo buscando un amor Voy sin saber el final de mi destino Voy sin saber el final de mi destino No me odias o me culpes más No me odias o me culpes más Hoy se apague el precio de tu cariño Hoy se apague el precio de tu cariño Música 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 Si quieres irte puedes hacerlo No te detener, no te detener No te detener, no te detener, no te detener No te detener, no te detener Solo le pido hacer que mi hijo Que te castigue como merece Música Suena los duelos, suena los duelos Ahí lo tienen a Sergio Morales para Ecuador Música 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 Escucha frente querida lo que canta el corazón Escucha frente querida lo que canta el corazón Música Tal vez será la última noche que pasemos juntos Tal vez será la última noche que pasemos juntos Música Música Mañana cuando me vaya tus ojos han de llorar Música Mañana cuando me vaya tus ojos han de llorar Música Llorarás gotas de sangre por el amor que ya se va Música Llorarás gotas de sangre por el amor que ya se va Música Música Escucha frente querida lo que canta el corazón Música Escucha frente querida lo que canta el corazón Música Tal vez será la última noche que pasemos juntos Música Tal vez será la última noche que pasemos juntos Música Música El hombre con dos mujeres mi cariño podrá tener Música El hombre con dos mujeres mi cariño podrá tener Música Música Ay dale que dale que yo te daré Zapatos y medias color de café A punta de palo te voy a quitar Toda tu maña y tu modo de andar Ay dale que dale que yo te daré Zapatos y medias color de café A punta de palo te voy a quitar Toda tu maña y tu modo de andar Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así te quiten la vida En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Guinda mi melodía Madrita, todo mi corazón es para ti Sin ti mi vida me morirá Si tú no estás a mi lado Amor mío Así me lleve Dios a mi lado En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Y el hombre de la percusión Cristian Javier Y el poco tropical Sigue sonando Con más Rigo Sabor, 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 sabor Y a la gente de Cotama En Santander, al norte de España Un abrazo Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado Amor mío Así te quiten la vida En el cielo En el cielo nos uniremos para siempre Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Tu padre celoso, tu madre celosa Te harán casar con otro Cazarte podrás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarme jamás Cazarte podrás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarme jamás Cazarte podrás Amarlo jamás Amarlo jamás Alejarte podrás Olvidarme jamás Y se va mi sabor Pero siempre volveré Con pasta de vida Rico ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Hasta la vista, baby Y nuevamente vuelve Y nuevamente vuelve El combo tropical Y los hermanos morales ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey El daño que ahora me haces, a ti te lo harán un día Sin darme cuenta que fuiste, dejándome solo y triste Tu traición me la parará Ya lo verás, con tu orgullo y vanidad Cuando irás, donde llegarás, con tu orgullo y vanidad Donde vayas, me alcanzarás Orgullosa y validosa, donde irás, donde llegarás Linda eres pero malvada, mentirosa, desgraciada Sin darme cuenta que fuiste, dejándome solo y triste Tu traición me la parará Ya lo verás, con tu orgullo y vanidad ¿Dónde irás, donde llegarás, con tu orgullo y vanidad ¿Dónde vayas, me alcanzarás? El todo tropical, en vivo y en directo, para el Ecuador y el mundo Con tu orgullo y vanidad, donde irás, donde llegarás Con tu orgullo y vanidad, donde vayas, me alcanzarás Llega el mercado Amazonas, para José Esparza ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Hoy en la zona estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Somos morando, con pocúmica, con cariño Si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo Otra vez, no contestas, porque no contestas Te llamo Otra vez, no respondes, porque no respondes Si acaso estoy una vez más Insistiendo estoy otra vez Consistiendo estoy otra vez Quiero hablar contigo, quiero hablar Escuchar tu voz, escuchar Escuchar tu voz, quiero escuchar Te llamo Otra vez no contestas porque no contestas, te llamo Otra vez no respondes porque no respondes Quiero escuchar tu voz, se llena por última vez Aunque tengas que decir tu teléfono, te amo Quiero escuchar tu voz, se llena por última vez Aunque tengas que decir tu teléfono, te amo Quiero escuchar tu voz, se llena por última vez Aunque tengas que decir tu teléfono, te amo Quiero escuchar tu voz, se llena por última vez Aunque tengas que decir tu teléfono, te amo Quiero escuchar tu voz, se llena por última vez